El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Arturo Mamani Pandia, advirtió que el presidente de la Comisión de Fiestas por el Aniversario de Puno aún no habría presentado un plan de trabajo a menos de un mes, del 4 de noviembre, fecha en el que se celebra el aniversario de la ciudad lacustre. Sí, efectivamente, desde el Consejo Municipal habíamos solicitado que se presente el plan de trabajo con las fiestas de aniversario y lamentablemente a la fecha no se ha hecho alcance y este tema es recurrente y hay algunos regidores que hemos mostrado nuestra preocupación y malestar cuando se entrega la información a minutos o a la última hora como normalmente se entiende. Entonces, en ese sentido, creo yo, más tarde tenemos algunos regidores en una reunión para ver estos aspectos que no se están cumpliendo de parte del Ejecutivo, en especial de la Comisión Organizadora y algunas gerencias, varios planes que no se están informando y no se están haciendo. De igual forma manifestó que hasta la fecha no se habría realizado el programa e itinerario de actividades, por ello lamentó el actuar de los organizadores por dejar a último momento y restar importancia a este tipo de actividades de gran importancia. Sí, 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 por eso que nosotros lamentamos de que no se esté obedeciendo, digamos, al llamado del Consejo Municipal. Yo recuerdo que el primer regidor, Salvador Anco, por ejemplo, ha sido, digamos, muy fuerte en su llamado para poder tener ya la presentación de este plan y peor aún, como usted lo manifiesta, faltando un mes prácticamente, digamos, del día central de aniversario del bono. Entonces, hay algunas cuestiones que no están marchando como desearíamos y como quisiéramos que sea eficiente en la gestión. Entonces, creo que aquí no se puede apuntar con un dedo del sol, como se dice. Entonces, hay serias preocupaciones en ese sentido.